Miren amigos pues aquí estamos una vez más cortándole chilitos a esta mata por ahí hubo mucho comentario, tuve por facebook más que nada como se llamaba este chile, bueno aquí lo tengo, no sé si lo alcancen a ver es el que ya está colorado y este chile como tal nosotros lo conocemos como mirasol por qué se llama mirasol ahorita les voy a explicar, perdón por ahí si de repente se distorsiona la imagen hoy estoy grabando con otra cámara, les comento por qué se llama mirasol bueno aquí tenemos un chile y todos están viendo hacia arriba por eso normalmente en mi tierra se le conoce como mirasol otra de las cosas es que a este también se le conoce como carne de perro por qué, porque tú desbaratas uno de estos en la tierra y donde caiga la semilla ahí va a prender entonces normalmente donde hay una planta que prende donde la tiras en Michoacán le conocen como carne de perro pero es un chile que es bastante picoso incluso yo ahorita después de cortarlos porque solamente corto los rojos ahorita después de cortarlo tengo que irme a lavar las manos porque esto me queda súper súper picoso por acá tengo otras estas matas porque me los dio un poquito más grandes ahí tenemos bueno les voy a explicar por qué porque yo tenía una mata de chile serrano junto, bueno varias matas junto a ellas entonces como que se cruzaron o sea como que se polenizaron no sé cómo decirlo pero se cruzaron los dos y nació esta especie de chile me imagino que ya tiene que existir porque donde siembran los chiles les tiene que pasar esto aparte como estos no tienen abono no están fumigados ni nada vean cómo salieron como si fueran serranos pero están bofitos igual que estos por eso les digo que son de los mismos y si se fijan la mata salió muy parecida a la de serrano vean aquel es un arbolito que ya tiene por lo menos unos dos años y medio conmigo entonces es una planta que sigue y sigue y sigue dando ok y ahorita les voy a explicar qué es lo que yo hago con los chiles por qué no los corto así así los corto si mi mamá va a guisar o yo voy a guisar o voy a hacer algo que lleve picante pero ahorita les voy a explicar qué es lo que yo hago realmente y lo que yo realmente hago pues es esto esto que podemos ver aquí aquí los voy a dejar estos que acabo de cortar estos los corto esta cantidad me sale diario entonces los voy poniendo aquí en un escurridor si ustedes se dan cuenta es un escurridor de casa que esto sería más factible con una red pues los pongo a secar estos me tardan en secar como unos 5 días miren aquí está uno ya bien seco ok lo que pasa es que les digo que luego se distorsiona la imagen pero bueno ahí están así es que estos ya tienen 5 días secándose yo normalmente los dejo una semana completa pero ahorita ya los voy a quitar los voy a pasar a un plato para que termine de secar y ahora voy a agregar los nuevos los tengo aquí bajo la malla sombra que yo tengo pues no les da oigan como ya se escucha como cascabel y ya cuando están bien secos los voy a poner en una bolsa donde ya tengo de otros días de otras semanas y así y lo que hago es que estos los utilizo como chile piquín tengo un molinito de mano para poder moler estos y lo utilizo como para una botana para una salsa porque esto simple y sencillamente los tostas tantito en el comal los pones en el mocajete con la sal y el ajo los mueles y le pones los jitomates ya asados y queda una salsa para revivir muertos bien picosa entonces ya saben eso es lo que yo hago porque una persona por ahí que fue la señora Guadalupe Rivera me dice que que es lo que hago con tanto chile entonces eso es lo que hago otra cosa me dijo que si no puedo poner chiles verdes mire aquí hay un chile verde seco queda como negro ok queda más o menos negrito perdón por ahí no me ayuda mucho la luz es que estoy acá afuera pero queda como negro miren entonces yo prefiero que queden rojos y por eso es que los coloco rojos pero ya es decisión de ustedes si los quieren cortar verdes no importa aunque rojos también está madurado el picante y van a estar más picosos y ya los ponemos a secar y así ya nos duran por mucho tiempo y esto amigos también lo puedes hacer tú con cebollas lo puedes hacer con jitomate la cebolla por ejemplo la deshojas toda en charolas grandes la pones al sol y ya que se haga como papel se pulveriza el jitomate se parte en seis pedazos se pone al sol y también se pulveriza ya que parezca cartón y tienes ahí puré de tomate en polvo o cebolla en polvo igual los ajos así es que yo me despido que tengan excelente tarde por ahí gracias a las personas que preguntan por las dudas que tengan o que de repente se les se les atraviesa verdad miren ahí están pues los secamos vámonos que tengan excelente tarde yo soy Julio Tapia que se les hagan